El jueves 27 de junio, por mayoría de votos, se aprobó en el Congreso del Estado de Baja California la Ley de Infancias Trans, en donde se permite a todos aquellos menores de edad el modificar su acta de nacimiento para que sea acorde a su identidad sexual. La misma aún no entra en vigor. Sin embargo, los miembros y representantes de asociaciones civiles de la Comunidad de Diversidad Sexual solicitan tanto al Congreso del Estado de Baja California como a los ayuntamientos que conforman el mismo estado fronterizo a que proporcione todos aquellos mecanismos y facilidades para que las infancias de la comunidad LGBTQIA+, puedan cambiar su acta de nacimiento, para que con ello se respete el derecho al libre desarrollo de la personalidad y máxime el interés superior del menor. Durante varios tiempos, la Comunidad de Diversidad Sexual ha quedado relegada y se han vulnerado sus derechos humanos y que consideran que con esas acciones se están salvaguardando únicamente los derechos de la comunidad LGBTQIA+, sino también de un grupo poblacional bastante importante como lo es las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a dicha comunidad. E informó para CNR Televisión, Luis González.